El movimiento turístico aumentó entre un 10 y un 15% con respecto al carnaval del 2010. El ministro de Turismo, Héctor Lescano, declaró al espectador que el turismo es más intenso y superior al del año pasado. Lescano dijo que las expectativas para todas las semanas son muy buenas. Además, destacó que en los puestos de frontera la situación se vio desbordada, en particular en el Puente General San Martín, como ya sucedió en enero. Eso se debe a que Argentina decretó feriado algo que antes no ocurría. Consultado por el espectador sobre los precios, el ministro expresó que hay más normalidad y exhortó a la sensatez básica.